El año académico está en pleno desarrollo en la Universidad Nacional de Río Cuarto y desde la Secretaría de Bienestar se trata de acompañar a los estudiantes en todo el proceso de formación. Vamos a estar hablando de este tema en la entrevista de la tarde de Unirrio TV en compañía de Sandro Oviedo, subsecretario de Bienestar. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, bueno, estamos presentando. Lanzando una nueva convocatoria. Una propuesta nueva de tutorías de pares que tenemos en el departamento de becas para acompañar a los chicos que reciben la beca este año por primera vez. A no confundir, porque dentro de la Universidad de Río Cuarto ya estaba instalado un programa de tutorías de pares, pero en este caso están destinadas especialmente a quienes tienen becas desde la Secretaría de Bienestar. La población a la que está dirigida la tutoría son los estudiantes que van a tener beca por primera vez en el sistema de la universidad, desde el departamento de becas hacia ellos. Hay otras tutorías en la universidad que también han ingresado de fondo de la provincia. Las facultades tienen una historia bastante rica, en tutorías, rentadas, ¿no? La universidad creo que en eso ha trabajado bastante y muy bien. Y bueno, cuando nosotros presentamos esta idea de acompañar a los chicos que tienen beca, presentamos la idea a Ana Bogliotti. Y bueno, ella nos propuso que habláramos con los secretarios académicos. Bueno, le presentamos la idea también. Y bueno, nos dimos cuenta que en cierta forma las otras tutorías, en algunos casos, han llegado a los estudiantes que tienen becas. Pero bueno, esta es específica y tiene algunas acciones que involucran directamente a esta población. ¿Qué han notado ustedes en este grupo de estudiantes becados? ¿Es necesario un acompañamiento en su proceso de formación, por lo cual hacen esta convocatoria exclusivamente para ellos? Sí. Primero, que la idea y el objetivo que tiene este proyecto es acompañar a los chicos desde tres áreas que creemos que son muy significativas, como es la académica, lo que es cultura universitaria y la parte de administración universitaria. En lo académico muchas veces se encuentran con formatos nuevos de prácticas de docente que muchas veces ellos se tienen que adaptar. En lo que es toda la cultura y la parte administrativa, el hecho de ingresar a un sistema educativo nuevo para ello, muchas veces se encuentran con algunas dificultades que son simplemente que alguien los acompañe y que los guíe para ver dónde tienen que hacer sus trámites y que no tengan ninguna dificultad para que puedan cursar tranquilos. Y puedan rendir y cumplir con la cantidad de horas que el sistema de becas les pide. ¿Cuántos estudiantes están becados en el 2019? Hoy, recordando que tenemos tres tipos de becas y que se están renovando permanentemente en esta fecha porque las becas se evalúan en el rendimiento académico después de los turnos de marzo. Hoy en día aproximadamente tenemos 350 chicos que van a tener una beca nueva en la universidad. Y el promedio es 800 personas que tienen la beca económica. En cuanto a la beca de alojamiento, estamos en este momento en 350, 360 chicos que van a tener su beca de alojamiento. Y tenemos nueve personas en situación de discapacidad que tienen becas. Estamos hablando de un hermoso grupo que necesitan de la compañía de la Universidad de Río Cuarto. ¿De qué características es esta convocatoria nueva que lanzan? ¿Hacia quién está dirigido? ¿Cómo pueden participar los interesados? La inscripción está abierta. Largamos, creo que entre que se elaboró el proyecto, lo veníamos trabajando y lo lanzamos recién ahora, estamos haciendo la difusión y la inscripción casi al mismo tiempo. Y se pueden inscribir desde las 14 a las 16 horas en la parte administrativa de beca, donde están los compañeros, está Miguel. Y bueno, ahí van a encontrar la disposición de ellos, un cuestionario en donde van ingresando y tienen la posibilidad de que se los guíe. Con Miguel está Mariana, también una compañera docente, y que ellos van a estar a cargo de la inscripción. Algunos requisitos que tienen que tener los estudiantes para ser tutores. Ellos tienen que ser alumnos efectivos de la universidad, tener más del 40% de las asignaturas aprobadas de su carrera. Bueno, y después todos los antecedentes, es decir, haber participado en prácticas sociocomunitarias, si han sido becarios, se les va a dar un puntaje también, porque tienen toda la experiencia y el recorrido de haber estado o haber vivido en la residencia, que eso es una experiencia, creo que única, y bueno, que queremos darle una valoración también importante. Que hayan realizado investigación, extensión, también si han sido ayudantes alumnos, son todos antecedentes que consideramos importantes para que un becario acompañe a un chico que tiene beca. Claro, tal cual. Todos estos requisitos es porque la idea es que aquellos estudiantes más experimentados, avanzados en sus carreras, le puedan transmitir los conocimientos a los estudiantes que recién inician, porque no solamente a nivel de conocimiento teórico, sino también en la práctica, de haber realizado prácticas sociocomunitarias, trabajos sociales, y tener la experiencia y la vida universitaria, que eso es muchísimo. Sí, también la participación en la gestión universitaria de los centros estudiantes, consideramos que es un antecedente importante. Vivir dentro de la universidad, desde todos estos aspectos, creo que lo va a ayudar a acompañar al estudiante becario, que va para que tenga una vida dentro de la universidad, lo más tranquila y que se da y que estudiar, que es lo que más nos interesa, y que estos chicos a futuro sean graduados. Digamos, estamos ayudando mucho, tenemos programas de ingreso a la universidad, mantenimiento, mantenimiento, bueno, son todos programas que van a colaborar para que estos chicos el día de mañana se puedan titular. Justamente ese es uno de los grandes problemas de la universidad, que es la deserción. Muchas veces los chicos inician la vida universitaria con toda la ilusión, la emoción, pero después se enfrentan con un mundo totalmente desconocido, tal vez más exigente que el resto de los niveles educativos, y por eso abandonan sus carreras. Este es uno de los objetivos a partir de esta convocatoria. Exactamente, creo que también nos va a dar la posibilidad de cuantificar y tener en claro cuáles son las causas de los chicos que por ahí abandonan. Lamentablemente tenemos chicos que con la beca lo mismo abandonan. Entonces, bueno, parte también del programa es determinar esas causas, para después poder ver cómo las podemos solucionar o por lo menos buscarle alguna alternativa que los chicos puedan seguir estudiando en la universidad. Aclaramos que para los interesados en participar o en brindar estas tutorías, son tutorías rentadas, digamos, ¿sí? Son tutorías rentadas, no son incompatibles con la beca, es decir, si un estudiante está avanzado en su carrera y tiene la beca económica de alojamiento, puede inscribirse en esta beca, digamos, lo que hemos propuesto como incentivo económico, son 3.300 pesos que se va a mantener durante todo el año. Y esto es financiado por la Secretaría de Bienestar exclusivamente. Exactamente. Es del presupuesto de bienestar y bueno, surge desde el departamento de becas que depende de nuestra secretaria. Sabemos y es de público conocimiento que la Universidad de Río Cuarto es una de las pocas que tiene un 2% del presupuesto destinado a becas. ¿Cómo se mantiene este esfuerzo? Yo creo que es una política y una decisión de las autoridades que están de turno que hoy nos toca, bueno, que nos conozca Roberto y Jorge y eso está por estatuto y está por resolución y creo que es un ejemplo a nivel nacional de tener algo ya estipulado y que no todos los años estemos pensando cuánto se le designa. Sí estamos pensando en otras estrategias para mejorar, pero sabemos que ese presupuesto está, que es fijo y que en base a eso puede funcionar el departamento de beca. Es un dinero que no se toca, solamente es para que se asigne a becas, nada más. Todo lo que es funcionamiento del departamento de beca depende de la Secretaría de Bienestar, pero eso tienen asegurado todos los años los estudiantes que ese dinero va a ser destinado solamente a becas. ¿Y qué respuesta reciben por parte de los estudiantes que están disfrutando, aprovechando para su formación estas becas de alojamiento? Sabemos que, como vos decías, se arma un ambiente muy familiar, todos son muy compañeros, quienes están en las residencias estudiantiles. Sí, bueno, quizás por la edad de uno, cuando uno se reúne y se encuentra, y bueno, hablamos con gente que se ha graduado, ya ha sido estudiante becado, ya sea económico, de alojamiento, tienen una valoración de la universidad excelente. Y bueno, por suerte en la región tenemos mucha gente que viene y agradece y también está devolviendo muchas veces porque es la gente que acompaña a los futuros becarios, les dice, los trae hasta becas, muchas veces, muchos de ellos hacen una tutoría encubierta en su pueblo porque dan clases de apoyo y ven como una modalidad de devolver lo que el Estado les dio. Entonces, yo creo que los chicos que se graduan quedan muy agradecidos con la universidad y eso siempre te lo manifiestan. Y después los chicos, sí, es una comunidad muy linda, muy rica para trabajar. Reiniciamos, relanzamos la proveeduría dentro de las residentes y bueno, tenemos varios proyectos que nos estamos juntando, estamos reorganizando los grupos porque hay mucho para trabajar dentro de la residencia y aportarles cosas para que ellos sigan entusiasmados y sigan estudiando, que es el objetivo más importante que tienen ellos dentro de la universidad. Finalmente, Sandro, te pregunto porque los tiempos en televisión son cortos, pero como vos lo mencionabas hace un ratito, esta gestión continúa de la mano de Roberto Rovérrez, Jorge González, pero con todo el equipo de secretarios que se mantiene. ¿Cuál es la impronta que le van a dar a la Secretaría de Bienestar en este segundo mandato? Yo creo que hay muchos proyectos que hay que darle continuidad. Creo que estamos mejorando mucho lo que es infraestructura en deporte. En deporte queremos afianzar el deporte universitario. Nosotros tenemos el deporte federado que creo que somos el club más grande de la ciudad. No somos un club, pero estamos muy afianzados a nivel federativo. Creo que la parte del deporte universitario la tenemos que afianzar más. Llamo a deporte universitario donde participan los estudiantes. No competimos con la asociación de federaciones. La semana que viene se están yendo a Santa Fe 160 estudiantes con 22 docentes a participar de los JUR. Es una actividad donde participan todos estudiantes universitarios. Bueno, los interfacultades que se trabajan en su momento, brindar actividades para el personal docente, no docente, los graduados, en nuestra actividad del gimnasio. Son todas cosas que, digamos, no son nuevas, pero que las queremos fortalecer. Creo que se estabilizó mucho el deporte federado. En lo que es salud, creo que tenemos que seguir mejorando el centro de salud. En infraestructura, hoy en día, bueno, se lo pintó por fuera, se está pintando por dentro, se están comprando equipamiento para el laboratorio. Tenemos que habilitar las salas de rayos y, bueno, tratar de brindar la mayor posibilidad de salud a nuestros estudiantes, ¿no? Con beca, bueno, la idea es trabajar fuerte con los chicos de beca para, con todos los programas que vayan surgiendo desde el área para mantener a los estudiantes que inician con la beca y tener la mayor cantidad de egresado posible para que ellos puedan, digamos, culminar su carrera. Que hay un dato que por ahí muchas veces creo que es alentador, porque los chicos que pierden la beca son muy pocos que dejan de estudiar. Permanecen en el sistema educativo con, de forma de alumno efectivo, a pesar que pierden la beca muchas veces porque por X razones no llegan a complementar su cantidad de horas que le solicita el sistema beca, que es bastante flexible, pero bueno, así, lo que sí, viendo los números y uno, a mí me pone contento, me decís, chicos, una vez que ya están dentro de la universidad, muchas veces tienen que salir a buscar un trabajo, van haciendo la carrera un poquito más lenta por su horario de trabajo, pero siguen y al final tienen una graduación, que eso, lo veían los números y son muy lindos, pero destacan. Grande desafío, entonces, para la Secretaría de Bienestar. Yo, y siempre un área bastante importante, en el comedor tenemos, se han hecho muchas obras, pero está, estamos trabajando para que se cambie el piso de la cocina, creo que hay que darle la mayor comodidad, hoy estamos arriba de los 1.100 menú, y creo que es muy importante que los compañeros no docentes en la cocina, limpieza y administración trabajen bien y cómodos, tendríamos que darle una vuelta de rosca al tema Minuta, para ver cómo lo hacemos que sea más dinámico, bueno, son todas cuestiones que nos van quedando, pero hay mucho por seguir trabajando por la universidad, así que eso nos pone bien. Gracias, Sandro, por haber venido. No, gracias, y quedamos a disposición. De esta manera, repasábamos entonces a aquellos interesados en darle una mano a los estudiantes que recién están comenzando la universidad, estudiantes avanzados que ya tienen prácticas, que tienen experiencia dentro de la Universidad de Río Cuarto, se pueden llegar a la Secretaría de Bienestar para ser tutores pares. De esta manera, nos vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!